Tenemos muchas cosas que comentar, principalmente esto que nos llegó y que nos parece también bastante preocupante. Nosotros en la tarde habíamos analizado el tema de lo que han sufrido ataques, no solamente el señor Artida, sino varios, que fue enviado el paquete por servicio de mensajería. Ya desde ahí hay una pista clarísima, es decir, lógico, fácil y rápido. Ok, ¿cuál fue el servicio de mensajería? ¿Tal fecha? ¿Quién fue? ¿Cámaras? Y ya, al menos en ese sentido, no debe pasar más de unas 24 horas que la policía deba tener un detenido, pero pepa y clave, correspondiente a estas personas que fueron a dejar los paquetes. Luego, mis queridos amigos, lo que se ha revelado aparentemente, ustedes saben que a veces las cosas son medias complicaditas, es que el anzuelo de uno de los sobres habría sido para desenmascarar al correísmo, información reveladora. Chica y tremenda, carnada también, pues la gente que está con todas estas situaciones políticas en lo top de lo personal, cuando se ponen demasiado eufóricos o se toman muy a pecho las cosas. Híjole, hermano, información para destruir a los correístas, véngase para acá, hay que tener cuidado, a mí me podrá llegar una Biblia diciéndome, información para destruir a Guillermo Lazo, vaya por la sombrita. Y yo no me voy a prestar para esas cosas, primero, hay gente que quiere que pelee sus luchas, y yo no voy a pelear luchas de terceros, vaya, pues, la lucha que hacemos acá es siempre de criticar y de llamar la atención de las autoridades para que hagan un buen trabajo. No quiero decir que no existan denuncias reales, pero vea lo que pasa con todas estas cosas, mis queridos amigos. Claro, el señor Artieda nunca se iba a imaginar, pero perfecto, perfecto, el anzuelo que le pusieron. Tenemos un video donde se habla, mi querida producción, precisamente sobre el pendrive. Habla también el señor ministro del Interior y también de qué se trata este explosivo ingresado en estos pendrives. Presumimos que posiblemente se pueda tratar de RDX, el explosivo, vamos a hacer los análisis correspondientes en laboratorio para confirmar o descartar la posibilidad de que se trate este tipo de artefacto explosivo o carga explosiva, y hemos procesado toda la escena dentro de lo que es el lugar de los dedos. ¿Y la condición del periodista? Se encuentra en buen estado de salud, aparentemente tiene algún tipo de molestia en lo que es la mano y una pequeña afectación muy leve dentro de lo que es el rostro, pero no es ninguna situación de gravedad. RDX es un explosivo de tipo militar, pero son unas cápsulas muy pequeñas de aproximadamente entre un centímetro aproximadamente de lo que es la longitud de lo que podría ser esta carga. De lo que verificamos, se produce la explosión de la mitad del artefacto, de esta cápsula pequeña que es como, para que me entienda, como un fusible. ¿El sobre contenía algún mensaje, panfleto o algo similar? No, el sobre únicamente de lo que nos informaron contenía el nombre de la persona a la cual estaba dirigida. ¿Eventos similares hubo en Telepasonas Quito y TC Guayaquil? ¿Están analizando alguna conexión de pronto? Se está, tenemos la información aún no confirmada, están equipos de la Policía Nacional de las diferentes unidades, tanto aquí en Guayaquil, en lo que es una empresa de lo que es paquetería, un medio de comunicación, y tenemos también la alerta de dos sitios en Quito. Claro, bueno, habrá que verificar entonces el tema de este anzuelo que se había mencionado, precisamente no sé si fue exclusivamente en el tema del señor Artieda o en otro lado, pero tiene mucha lógica, tiene mucha lógica el tratar de convencer a la gente con temas políticos y con este tipo de argumentos. Yo trato de siempre mantener cuidado de lo que se ejecuta, incluso en Internet, cuando se tiene que dar clic a ciertos links. Yo generalmente no lo hago porque a veces te llegan esos links que te dicen oye, ¿eres tú el que sale en este video? Y yo vaya por la sombrita. Así que bueno, llamadas igual tampoco trato de recibir. El señor Ministro Zapata habla al respecto. Bueno, ¿han pasado ya algunas horas? ¿Tienen algún indicio, algún lugar de ruta donde puedan subir la atención? El primero, tenemos que entender que esto sale a través de sobrecerrado, vía, digamos, vía un servientrega. Salen de servientrega de Quinsaloma, tres para Guayaquil, dos para Quito. Estamos verificando qué interconexión tiene este tema del universo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma composición, la misma estructura, por lo tanto, el mismo activo, esta cápsula detonante, efectivamente, es la misma. Es la misma en las cinco lugares que ha llegado la Policía Nacional. En algunos casos, esta carga fue manipulada. Por eso es que no tuvo la energía para poder explotar, como en el caso de Guayaquil. Dependió mucho de la manipulación que hicieron. Es un sistema en el cual, como yo les decía, podría generar daños. Podría generar daños si es que se activa la carga completa como estaba. En el caso, inclusive, de Guayaquil, entendemos que solamente se activó la mitad de la carga, ¿no? Y eso, oportunamente, hace que... Ah, ok. Mira tú. Interesante. En el caso del Telemasonas, no se activa la carga por la manipulación. Es decir, no tuvo la cantidad de energía suficiente. En el caso del periodista Carlos Vera, se logró detener en el lugar que se encontraba, efectivamente, en un servientrega de Guayaquil, no llegó a salir porque la policía se activó de manera inmediata. En el caso de la radio EXA y para el periodista Riva Negra, se entrega una OPC de Conocoto. Ok, hay muchas personas que creen y mencionan que esto es un show. Yo creo que de estas cosas no se debe jugar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. No hay que jugar con este tipo de situaciones. Yo creo que... A ver, si vamos quitándonos un poco esa idea, dependiendo de la reacción de los comunicadores, ¿no? Aún no tengo entendido que haya una reacción totalmente frontal, pero si esto no es una reacción para llamarle la atención al gobierno, podría creerse las teorías de conspiración que algunas personas mencionan sobre el tema del show, sobre el tema de desviar la mirada por otro lado, que insisto, cuidado, es delicado y no creo que la gente empiece a jugar con estas cosas, pero si esto no hace que los comunicadores se junten, el señor Artieda, el señor Vera, y alcen la voz real, los medios de comunicación, la voz para el gobierno actual, solicitándole mecanismos, trabajo, acción, diciéndole que efectivamente esta es una consecuencia del abandono, oiga, ahí sí podríamos estar creyendo muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero insisto, yo no creo, yo, yo personalmente, así personalmente, aunque bueno, alguien me puede decir, Nelson, en esta vida hay de todo, pero personalmente, yo no, yo no me creo que alguien vaya a decir, oye, ¿y qué te parece si nos mandamos explosivos para nosotros y luego nos hacemos la víctima? Ja, 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 perdónenme, ¿qué se logra con eso? O sea, ¿qué se saca? Planteemos ese escenario y pensemos que es un show, ok, vamos a creerlo, digamos que es un show, insisto, solamente es un escenario, no vayan a tomar mis palabras y las vayan a tergiversar, porque la gente es campeona para hacer eso, ¿y qué sacamos con esto? Perdónenme, el señor se llevó un tremendo susto, el señor Artieda, ¿qué sacamos? ¿Desviar la atención? Ok, se desvió un día ahí, perdónenme, no creo, sinceramente no creo, bueno, ya me están diciendo por aquí, Nelson, eres demasiado ingenuo, bueno, podría ser, pero me niego a creer, a creer que esto se ha manipulado para hacerse víctimas no sacando absolutamente nada, ¿sí me explico, no? No sacando absolutamente nada. Ahora, lo mínimo, mis queridos amigos, es una reacción contundente al gobierno, pero si de aquí a mañana me salen a decir, ahí está, esto es obra del señor Correa con el influjo psíquico, ahí sí se van a la casita del palo más alto del barco, porque ya podríamos pensar otras cosas, pero si esto no es motivo suficiente para que los comunicadores pidan de una vez por todas una intervención de la justicia, porque estamos en escalada, porque siguen habiendo robos, hace poco me decían que un primo fue víctima de una intimidación de grupos acá en la ciudad de Milagro, porque el carro que manejaba le chispeó una piedra a un carro que resultó ser de una persona vinculada a una banda, salieron estos manes de la banda, lo sometieron, le pegaron, diciendo que pague por esta situación, llegó la policía y la policía le dijo, vas a tener que pagar el man, porque los mismos delincuentes le decían al man, te jodiste porque la policía está de nuestro lado, porque la policía está con nosotros. Dice Caibet, lo que pasa es que quieren echarle la culpa al correísmo, pero ¿de qué? Ya, pensemos un poquito eso, digamos, le quieren echar la culpa al correísmo de esto. No, no hay lógica, no hay sentido, no, 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 esto es un evento traumático, preocupante, que está en escalada y que es de grupos delictivos. Lazo no es culpable, pero es responsable porque es presidente de nuestra seguridad. Lo dejo en claro porque, oiga, yo entiendo que no hay que echarle la culpa, pero dejar pasar estas cosas también me parece bastante preocupante. Dice Caibet, Nelson, es un atentado falso, dice. Bueno, yo voy a mantenerme en no creer, me voy a seguir negando a creer que se va a jugar con la propia vida de uno solamente por temas políticos. Voy a seguir creyendo en la humanidad en ese sentido, a pesar de que ustedes ya me estén diciendo que estoy en un error. Pero bueno, la seguimos. En vivo. Free drinks in the house.